Frank Márquez Incesión Ya sube pa'l D.I.P. y el local con los boys Y copa pa' domino y pa' domino a Sam's Royce No llega esta noche pa' cogerlo easy Cabrón se hiciera un cabrón y eso que te da Eres PC Que a mí me gustan las que están hechas La larga, el chela, la que están hechao Y es que no van a dice que le gusta el natural No te lo busques que no tiene disque pa' tu rapa En la chapeadora, la chapeadora En la chapeadora, en 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 la chapeadora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!